Así No sé si alguno de ustedes conoce una aplicación que se llama Stray ¡Suscríbete al canal! 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 avisa bueno muchas gracias te cargas el tren te carguen el tren por favor no hay otro lado podemos meternos aquí en multi y salir al otro lado y a la gran vía pues sí sí no no nadie ande strike ahorita yo pensé que la maestra que iba de último lo andaba porque ya le iban descargando ajá yo me quedo viendo con cara de preguntarme pero nadie andaba descargado que regalos anda regalón no es nada willy maldonado una de negocios que p*** todos los días vemos con el perro en la noche y lo de ahí va ahora se ve a ver los de chavetado el es neto el es neto pato 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 arellana y qué famoso te has hecho pato orellana y ustedes no tienen strike descargado no pero conocen que el strike regalando pistos andamos ahorita por eso andamos aquí si ya la tienen instaladas y o la paz y se la baja ahorita y ya tienen que pero ya tiene cuenta no 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 va a estar difícil dolieron entonces buena onda no y y y y y y y y ¿Vos conoces Strike? ¿No? ¿Si? ¿La teniste descargada? En su momento la descargué por aquello entonces para conocer bien el money. Es que andamos regalando dinero de Strike. Ah va, vamos a regalar. ¡Órale, órale! ¡Gracias, Strike! ¡Gracias! ¡Chévere! Ya están aplicando. ¡Hala! ¡¿Pero no te vas a dar? ¡Pero no te vas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hala, papá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos vamos a regalar pistos! Pero no las dan... ¡Pero no las dan! ¡Tres! ah pues que regada, lo siento mucho buena onda, ese nos ve el bus si ese si ese podemos ir y ahí fue la chingada vamos a ir vamos a ir 5 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 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8 8 9 5 5 5 5 5 5 5 6 7 6 6 6 7 7 7 8 8 9 6 7 7 8 9 9 9 11 12 9 9 10 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 12 12 12 13 15 14 15 15 15 16 15 16 16 16 16 Pájense a descargar el Stray, tal vez me suba a un micro otra vez y de repente nos encontramos por ahí Yo te iba a decir a la gente que la descargue porque esto lo puedo volver a hacer Si lo puedo volver a hacer, así que por cualquier cosa, descarguen si ustedes ven que yo me subo al micro Pues a arreglar pistola, nos despedimos hasta aquí, recuerden que el Pantol se fue lo que fue lo que fue Nos vemos en la próxima y hoy si, saludos, adiós chicos, nos vemos Saludos, 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 saludos Nos vemos, saludos Aquí estamos bien donde nos metió, si Bye